Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz Francisco hermano y padre, ven háblanos de Dios Sonríes y contallas, sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión, mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor, te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí, el momento de entregarme el alma, el tristeza aquí nos llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino, la reconciliación Y como hizo Jesús, saliste a caminar la tierra, cubriéndola de amor Volvamos a mirarnos como hermanos, mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor, te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí, el momento de entregarme el alma, el tristeza aquí nos llena de amor Puedo respirar todo tu amor, te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí, el tristeza aquí nos llena de amor, el tristeza aquí nos llena de amor, el tristeza aquí nos llena de amor Vives en mí, el tristeza aquí nos llena de amor, el tristeza aquí nos llena de amor, el tristeza aquí nos llena de amor Al momento de entregarme el alma, el tristeza aquí nos llena de amor, mi paz les doy, mi paz les doy Hoy Chile se levanta Para escuchar tu voz Francisco hermano y padre Ven háblanos de Dios Sonríes y contagias Sin importar a quién Haciendo el bien proclamas La misericordia Renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El que estés aquí no se llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino La reconciliación La reconciliación Y como hizo Jesús Saliste a caminar la tierra Cubriéndola de amor Volvamos a mirarnos como hermanos Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Que puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el corazón El que estés aquí no se llena de amor Puedo respirar todo tu amor Puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón Al momento de entregarme el alma El que estés aquí no se llena de amor Mi paz les doy Tú vives en mí al momento de entregarme el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El que estés aquí no se llena de amor El que estés aquí no se llena de amor Puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón Al momento de entregarme el alma El que estés aquí no se llena de amor Mi paz me estoy Y mi paz me voy Mi paz me estoy Y mi paz me estoy Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz Francisco hermano y padre, ven háblanos de Dios Sonríes y contagias, sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz no llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino La reconciliación Y como hizo Jesús, saliste a caminar la tierra Cubriéndola de amor Volvamos a mirarnos como hermanos Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz no llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el corazón El que esté aquí no llena el corazón Tú estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz no llena el corazón Y puedo sentir, tu paz no llena el corazón Y puedo sentir, tu paz no llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena el corazón Mi paz no llena el corazón Y al momento de entregarme el corazón Y al momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena mi amor Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz les doy, mi paz no llena el corazón Mi paz no llena el corazón Gracias.